Con emotivo mensaje, Ángel Aguilar desata rumores de rivalidad con Majo Aguilar. La famosa cantante nombrada la princesa del regional, Ángel Aguilar, se ha visto envuelta en la polémica que gira en torno a su supuesta riña en contra de su propia prima Majo Aguilar, esto luego de que supuestamente el público fuera quien creara los rumores de rivalidad en el tema musical, ya que ambas cantantes han dejado de lado el apellido que representa a la dinastía Aguilar, para que con esfuerzo demostraran su talento y lograran ganarse el cariño de la gente. En esta ocasión fue la mismísima Ángel Aguilar quien se vio en el ojo del huracán, esto luego de que hiciera uso de sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a la intérprete de No voy a llorar. Dicho mensaje se trata de una corta felicitación por el cumpleaños número 28 de su prima Majo Aguilar, la cual acompaña de una fotografía en la que se les ve juntas y le deseó que tuviera un bello día. Como era de esperarse, dicho mensaje dio de qué hablar, puesto que miles de cibernautas aseguran que en realidad es una rivalidad de egos, sin embargo, al ser familia no pueden expresar lo que en realidad sienten entre ellas. Por otro lado, fue dicha felicitación que le dio Ángela a su querida prima, la que vivó las especulaciones sobre una posible rivalidad, ya que fue demasiado corta y sencilla, puesto que tan solo le colocó un feliz cumpleaños, etiquetó a Majo y lo acompañó con tres corazones blancos, puesto que en el famoso videoblog de Pepe Aguilar comparten su día a día, reuniones familiares o incluso viajes. Nunca se ha visto presente a Majo ni a su padre Antonio Aguilar Jr., por lo que se cree que esa rivalidad de Ángela y Majo inició con sus padres. Cabe recordar que uno de los videos de Pepe Aguilar sobre su infancia y juventud expresó que sus padres siempre prefirieron a su hermano Antonio Aguilar Jr., por lo que se piensa que ahora que Pepe es más famoso, son las hijas quienes compiten para demostrar quién es más famosa que otra. La intérprete participó en el programa televisivo Music Battles, en el que fue uno de los jurados, buscando inspirar a los participantes a dar todo en el escenario. Asimismo, está promocionando su nuevo álbum Mi Herencia, Mi Sangre, con el que alcanzó el primer puesto en la lista de popularidad de Billboard. Por otro lado, su prima Ángela Aguilar forma parte del show Jaripeo Sin Fronteras, en el que comparte el escenario con Leonardo y Pepe Aguilar, así como realiza la promoción de su disco Mexicana Enamorada, del que se desprenden canciones como Ahí Donde Me Ven y En Realidad. ¡Suscríbete al canal! Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!